hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas les doy la bienvenida a este canal hay si te ve moda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo hoy ando aquí en la merced en este mercado de aluminio y muebles de acero inoxidable donde venden pues artículos para restaurant para poner un negocio de comida de hamburguesas de papas de quesadillas y entre otros muchos más pues aquí ando pues recorriendo verdad estas parrillas de un quemador las dan entre 150 de dos quemadores en 650 y de tres quemadores en 750 aquí un tanque de gas lo dan en 1200 el de 20 litros y el de 10 en 900 pesos aquí hay variedad también en losa para restaurant y también hay platos en plástico estos platos en plástico pues son como para taquería que pues bien sirven verdad que también están aquí a buen precio hay mucha olla y cazuela grande para hacer como arroz o comida en gran cantidad entonces pues aquí hay pues diferentes precios dependiendo del tamaño también ofrecen este tipo de parrillas que es para hacer tacos para vender tacos y este su precio es de 2300 aquí hay unas máquinas para hacer tortilla que las venden desde 180 pesos y exprimidor de jugos que están en 200 250 300 dependiendo el tamaño y también dependiendo pues la marca hay cuchillos cucharas tenedores y también hay embudos y coladores los coladores pues bien sirven para cuando uno pues enjuaga la verdura verdad uno la lava y ahí uno la enjuaga y ahí se le escurre el agua para eso son los coladores ando buscando también unos coladores yo aquí estas me están gustando pero aquí hay diferentes formas tamaños y estos me están gustando necesito uno mediano uno como éste aquí los coladores los dan en 50 a 100 150 dependiendo el tamaño porque pues hay varios tamaños aquí también ofrecen a la venta los casos para hacer las carnitas también las ollas para hacer los tamales este colador no está gustando este me voy a llevar me lo van a dar en 100 pesos pues aquí hay mucha variedad nada más que aquí hay que buscar hay muchos locales en este mercado entonces hay que estar buscando porque cambian los precios de un puesto a otro hay diferencia entre los precios de los artículos entonces hay que estar pues y buscando pues precio para ver dónde sale pues un poco más económico aquí también venden este tipo de artículos para cortar las papas estos los dan en 300 pesos depende del tamaño pues va subiendo su precio pero hay que andar buscando precio porque no en todos los locales tienen el mismo precio y para vender papas a la francesa pues te agradezco por ver el vídeo suscríbete comparte activa la campanita hasta luego que estés muy bien